Estamos disfrutando esta octava edición del MAFICI, el Festival Internacional de Cine que tiene Puerto Madryn, que arrancó con entradas adotadas en lo que fue el fin de semana en Autocine, en Cine Orillas del Mar, esta nueva sección que inauguramos con la presencia destacada de Jaime Vicuña, que revolucionó un poco las redes y acá todo el público madrinense que se acercó a disfrutar esta peli, que fue la primera vez que armamos una pantalla inflable a orillas del Golfo Nuevo, y bueno, continuamos ayer con funciones para adultos mayores, hoy continuamos con Cine a la Escuela, esta propuesta que tiene MAFICI hace ocho años, para acercar el cine a distintos ámbitos, no solo llevar cine a los barrios, cine a escuelas, bueno, Autocine, este nos sumamos de vuelta al Teatro del Muelle como sede oficial, así que un montón de actividades porque son doce días de festival. Bueno, no le avisaron a Soledad que venía Vicuña, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, contentos, que estuvo lindo, la verdad que Javi Vicuña tuviera la posibilidad en el contexto venir a disfrutar unos días, distenderse, hizo avistaje de ballenas, estuvo en la estancia de San Lorenzo también, disfrutando de la pingüinera más grande del mundo que tenemos, así que la verdad que se fue feliz, pudo disfrutar unos días en Madrid y presentar esta peli, y bueno, hay un montón de actividades. Yo quiero remarcar también que este año estamos estrenando una plataforma de exhibición propia, que es MAFICI TV, es un orgullo que desde Puerto Madryn se haya programado una página nacional donde durante estos doce días todas las películas están disponibles las veinticuatro horas, o sea, hay más de ciento cuarenta películas donde uno simplemente se registra, como en cualquier plataforma que conocemos, entra a maficitev.com.ar, se crea un usuario gratis y ya puede disfrutar a cualquier momento sentado en su casa de la programación. Y por otro lado, para los madrineses turistas, porque estamos con la ocupación a pleno en Madrid, y también que vemos que vienen a visitarnos de traleo a distintos puntos de nuestra querida provincia, pueden venir a disfrutar porque tenemos un montón de funciones. Este viernes hay un preestreno mundial que tenemos en MAFICI, una peli que se llama Coronavirus, los rastros de la ciencia, se estrena en el Teatro del Muelle, siempre recordar asistir un rato antes de la función, pero todas las entradas son gratuitas, ¿no? Y aparte está documental ambiental, los cortos de minutos ambientales que siempre tenemos, hay un montón de secciones, panorama, óperas primas, hay minimafici para los más peques, mucho cine para ver durante doce días. Bueno, les comentamos a Ángelo y a Soledad, porque nos están viendo, esta es la primera nota que estamos haciendo después de un año y medio sin barbijo, no sé si se dieron cuenta. Sí, muy bien, respetando los protocolos siempre, Marce, y bueno, ahora que ya en el aire libre, cuando no hay mucha gente, no hay aglomeración de gente, se puede estar sin barbijo, me parece perfecto. Y aprovecho para saludar a Damián, que como siempre hacen un trabajo impecable junto a Vale, a Valeria, siempre frente a este mafici, Damián, buen día. Y bueno, contanos un poco cómo fue volver, ¿no? Justamente hablando de la pandemia, esta presencialidad, de a poco para ustedes también debe haber sido muy difícil este año, este tiempo que pasó, ¿no? Porque justamente todo lo que es el cine, la presencialidad, el trabajo que venían haciendo siempre requirió de la presencialidad, y bueno, ahora volver debe estar bueno. Sí, bueno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La verdad que el año pasado, de todas formas, aún en pandemia, fuimos capaces de ser creativos también y de buscarle la vuelta, inaugurando cine en la playa, que fue esta opción donde uno iba con el protocolo y podía comer algo frente al mar y ver una película en la pantalla que mostramos, y pudimos hacer autocine, que en realidad el año pasado estalló en el mundo, pero es más difícil, así vamos, se hizo a propiedades hace ocho años, aquí en Madryn, cuando lo propusimos, y lo pudimos hacer el año pasado, llevando también autocine a los barrios, así que el año pasado fue, por supuesto, rara la edición, pero también tuvo unos condimentos que pudimos aportar, y este año, como decís, con todas las ansias y expectativas de volver a encontrarnos con el público, de que el público pueda ir a las salas, todavía, obviamente, respetando aforos, son funciones íntimas, son distintas, pero ya volviendo a hacer cine en los barrios, el fin de semana tuvimos proyecciones, también coordinadas con la Secretaría de Cultura y Ciencia de la provincia, con el CineMóvil, también la carpa está montada, y agradecer también a Mauro Carrasco, un trabajo en conjunto, también con Carla, que venimos haciendo, con el municipio de la ciudad, por supuesto, también ayer hicimos una función relinda para adultos mayores, y vamos a estar haciendo también cine en cárceles, una sección también súper interesante que tiene el Instituto de Cine, donde la idea es proyectar en dos penitenciarías de la provincia del Chubut, y que después haya una charla virtual con la directora, y también está Cine con Inclusión, donde vamos a pasar una película con la de descripción, bueno, hay muchas propuestas, tenemos también jornada de limpieza de playas, que volvemos a hacer de vuelta este año con GPS, con Poppy, que es nuestro padrino de Cuidar Nuestro Mundo, así que muchas actividades lindas para volver a encontrarnos, y insistirles también a la gente, ¿no?, que se anima a acercarse a las salas, que se asegure por ahí venir un ratito antes, porque se vienen agotando todas las funciones, y eso está buenísimo, y ahí vemos la respuesta y las ganas del público de volver a disfrutar Cine en Maffici. Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? En estos momentos, mientras vos hablabas, estábamos viendo imágenes de lo que fue, bueno, la presencia de Benjamín Vicuña y esta pantalla en la costa. ¿Cómo surge esta idea y cómo fue la respuesta? Porque me imagino encima que les tocó un día muy lindo, entonces, ¿cómo se vivió mostrar ahí en la costa? Estuvo hermoso, la verdad que en los primeros años de Maffici, el Instituto de Cine trajo una pantalla parecida a esta, no sé si se recuerdan, la montábamos en el Bayón Recreativo en los primeros años del autocine, y la pantalla se ha mirado al mar, y decíamos, bueno, algún día así es posible, y bueno, gracias a que pudimos aplicar a un proyecto, y ahí también vuelvo a agradecerle personalmente a Mauro y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura y Ciencia por el apoyo y la gestión, podemos tener una pantalla propia del festival, y fue hermoso, porque lo pensábamos, habíamos hecho una prueba de proyección, a ver qué es lo que iba a pasar, y nos tocó un día increíble, donde pudimos montar, como vieron en las imágenes, la pantalla sobre la arena, teníamos la marea alta, la luna de fondo, la gente se llevó a reposera, picadita, vino, cervecita, o sea, para disfrutar al aire libre, estaba lleno de gente, y por supuesto que el plus de que esté la presencia de Javier Vicuña presentando la película, contando, fue súper atento, la gente obviamente se acercaba, le hacía preguntas, sacaba fotos, contó un poco cómo fue el proceso de filmar la película, y justo es una ópera prima, así que estamos recontentos, y vamos a volver a hacer otra función, sí, por supuesto, vamos viendo, a ver cómo viene, hoy tenemos un día aventoso, como contaba Marce, acá en Puerto Madryn, así que vamos a hacer mañana una función, de la peli Me casé con un boludo, de Juan Taratuto, que está valido de Tuchel y Adrián Suar, bueno, hay un gran elenco, así que esperemos que el tiempo acompañe, y poder proyectar mañana de vuelta, ahí gratis, al lado de Historia del Mar, esta nueva sección. Bien, Damián, contanos un poquito también, sabemos que se viene una competencia de cortometrajes, ¿de qué se trata? Bueno, en Maffici tenemos varias secciones competitivas, está la competencia oficial de óperas primas, que tiene dos óperas primas en competencia, hay más de 45 jurados, que dan premios en todas las secciones del festival, y una de ellas es también la de cortos documentales, cortos de ficción, animación, hay un montón de cortos que recomendamos, uno es Patagonia UZUL, por ejemplo, es un corto súper interesante, que fue filmado una parte en Puerto Madryn también, y todos están en exclusivo durante 12 días, hacemos hincapié en esto también, porque fue un esfuerzo que todos esos cortos o películas estén todo el tiempo, por ahí hay algún festival que logra, es por ahí 12 horas o 24, y son distintos convenios que en función de los arreglos que hacen con los distribuidores, y bueno, desde Maffici propusimos que sean los 12 días del festival, toda la programación, uno entra a maficitv.com.ar, y puede eligiendo qué película quiere ver, en qué momento, y si no, dice, bueno, me armo la agenda por hoy en la noche, o voy al Teatro del Muelle, o voy a la carpa, y disfruto de una proyección, y aparte también tenemos masterclass, para poder anotarse, inscribirse gratis, hay también un encuentro en función de esta película que les contaba, Paraíso, que es con audiodescripción, también coordinada con el Instituto de Cine, bueno, muchas actividades para ser virtual, y de manera presencial durante estos 12 días de Maffici. Damián, bueno, recordarnos entonces hasta cuándo va a estar el Maffici, y dónde se puede hacer para ver esta 140 películas, nos habías dicho que están de manera online, y que cualquiera puede... ¿Y hasta cuándo van a estar? Claro. Bueno, del 18 al 29 de septiembre, ya vamos por el quinto día, hasta el 29 de septiembre, queda un montón de recorridos, de muchas actividades, no me quiero olvidar, hoy una perlita, está Italia, país invitado de honor, y a las 21.30 proyectamos una peli que se llama Sole, que se pasa por primera vez, es también un estreno nacional en Maffici, y se subtituló también la película por primera vez, hay todo un trabajo que lleva, y coordinado también con la embajada, así que 21.30 horas, Italia en el Trato del Muelle, y por un lado pueden entrar a mafici.com.ar, que es la web oficial del festival, ahí está el programa día por día, uno puede entrar a la pestaña, hay varias pestañas, actividades especiales, autocines, Sino Orilla del Mar, está todo organizado, y uno puede armarse esa agenda presencial, o entrar a mafici.com.ar, y ahí se registra, son dos clics, te llega la confirmación, y ya podés ver todo el tiempo de la programación de Maffici. Bueno, y acá tenemos el tótem, por si no lo vieron, ayer me saqué una fotografía, lo abracé al tótem, porque tenemos para escanear el código QR, y vemos toda la programación. Así es, siempre tratando también de colaborar con lo que tiene que ver el impacto del ambiente, entonces, en todas las sedes, uno puede escanear el código QR, y acceder directamente con el celular, veíamos ayer que la rambla estaba llena de turistas, cómo se acercaban, nos preguntaban, así que bueno, la carpa también es un punto de encuentro, que sirve muchísimo de información turística, o sea, no solo contamos las entidades del festival, sino que están preguntando actividades, así que bueno, ahí tenemos el tótem de mafici. Muy bien, bueno, ¿saben chicos qué pasó ayer? me encontré con la señora de Damián, que por lo general ahora es de bajo perfil, sino que Damián es la cara visible del mafici, le regaló una gorrita a mi compañero de trabajo, Alexis Jara, mire, la ligó él, yo no todavía, así que bueno, ahora le vamos a hacer un pedido muy especial para todo el equipo de Canal 7, el bus de mafici. Vamos a hacerle llegar el bus a Marcelo. Por favor, sí. Somos como 89. Sabés que todos los años hay muchos turistas, en el festival de Marreplaca, hubo un año que armaron toda una vitrina, y vendían remeras y busos oficiales, y las gorras también, y nos pasa que con los años nos preguntan, muy, quiero conseguirlo, así que bueno, vamos a ver si algún año podemos... Qué bueno llevarse un recuerdo como este, y tener una identidad madrinense, ¿no? Porque esto recorre todo el país. Es que pasa en muchos festivales, que lo que siempre hablamos, el potencial que siempre tiene un festival turístico, bueno, veíamos en las redes lo que pasó con Benjamín Micuña, por ejemplo. Salió en otra en Clarín, salió en otra en Gentes, me percutió, y tiene 2.3 millones de seguidores en redes sociales. Benjamín estaba haciendo el destaque de ballenas, salimos en vivo por Instagram también, con Peque Sosa, y él mismo decía, me voy a encargar de que el mundo conozca esto, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos del esfuerzo que lleva a un festival independiente, por supuesto, con todos los apoyos, pero sigue siendo un grupo de personas, con vale, digamos, somos apasionados por lo que hacemos, y hay un gran grupo de voluntarios que se suman al festival, y que, bueno, cuidamos a ese actor, o actriz, o al director que viene, y después toda la promoción turística que tiene. Gracias, también. Muchas gracias, un abrazo grande para todos en el estudio también. Bueno, chicos, les mandamos imágenes también para complementar la jornada del día de ayer, que fue primaveral, aparte de Angelo, que estuvo en Playa Unión, de Playa Paraná y también de la Lobería, muchísima gente recorriendo los lugares y los atractivos turísticos de nuestra zona en el día de ayer. Sí, te escucho, Solé. ¿Lo viste a Angelo con disfrazado de flor? Lo vi. Lo vi. Sin palabras, ¿no? Lo vi, lo vi. No hay nada que agregar. Marce, Marce me banca, por supuesto. Me dejó toda la seriedad que tenía de presentador de noticias. No. No, no, dice, no. Marce, ¿qué se siente abrazar el tótem? Seguramente. ¿Qué se siente no usar el tapabocas? Bueno, la verdad que es fantástico. Abrazar el tótem, dije, pero... Abrazar el tótem, dice. Que lo abrazaste. Ahí vimos fotos tuyas que lo estás abrazando, ¿sí? Hay una foto ahí que me sacó Damián, me dijo, bueno, Damián, estamos todo el tiempo promocionando temas físicos y no sacás una foto del canal 7, que siempre está ahí al pie del cañón. Así que me sacaron una foto ahí con el tótem, abrazado. Bueno, Marce, te mandamos un abrazo acá, dicen que te sacaste el tapabocas y se te ve un poquito más cachetón. Así que no sé. Es la barba, es la barba que me tengo que afeitar, chico. Eso también me había desacostumbrado. Abrazo, Marce. Nos vemos, Marce. A veces, muy de vez en cuando, crece el pelo. Gracias. Nos vemos.